hola bienvenidos a nuestro nuevo vídeo hola amigos bienvenidos bueno pues como ya ustedes pueden ver hoy vamos a estar probando 5 papas chinas y 5 bebidas chinas también así es que pues vamos a irlas calificando pues dependiendo qué tanto nos guste y le vamos a dar un 5 o un 10 y nos gusta demasiado así es que hoy nos acompaña yesa porque pues también ya tiene ratito que nos salen los vídeos y pues también me dijo que hiciéramos este vídeo entonces lo estamos haciendo ahorita y también saludando a todos nuestros nuevos suscriptores gracias por suscribirse y no se olviden de darle like y compartir el vídeo así es que yesa con cuál empezamos las chiquitas con las chiquitas bueno pues tú la vas ir probando y luego ya voy probando y así vamos a vamos a probar el champ chips b vamos a ver qué tal están estas papas vamos a ver como qué sabor tiene este es trip estas son de camarón amigos miren no están más o menos más o menos le voy a dar 4 a 10 4 pues yo esta sí le voy a dar un 5 le voy a dar un 5 a estas si están más o menos ahora vamos a continuar con la dino park dinosaurio es como dinosaurio algo así miren bueno a ver vamos a ver qué tal está esta vamos a ver vamos a probar eso sabe como a medicina como no no le encuentro sabores sabe como pringles bueno pues a esta yo le voy a dar 3 porque la verdad no tiene bueno para mí no tiene sabor entonces vamos a continuar con la siguiente vamos a probar mala barbecue flavor y son papas son papas con barbecue vamos a ver qué tal están más o menos le voy a dar un 2 un 2 yo también a esta le voy a dar 3 porque no sabe tan bueno no está como que no tiene un sabor muy definido muy definido bueno pues vamos a continuar no le entiendo estas palabras es como elote son papas como de elote bueno son de elote vamos a ver qué tal están vamos a ver qué tal están si estos están buenos amigos miren por si andan en las tiendas de los chinos y ven estas pues ya se las recomendamos sabe como masa pero sabe como elote that's good y elote papas de elote ok entonces a esta yo le voy a dar un 8 porque si están buenos buenos entonces pues vamos a continuar con la última vamos a probar el tomato flavor y tomate vamos a ver qué tal están un cero no tiene sabor no me da el sabor no no tiene como le voy a dar un 2 más o menos un 2 yo le voy a dar un 4 esta no sabe como si tomate sabe como otro muy poquito me da el sabor como a jitomate 4 le voy a dar un 4 un 4 entonces de de todas las papas que probamos la única que nos gustó más fueron estas miren delote las delote entonces pues vamos a ver cuántos minutos vamos 8 si nos da tiempo ahora entonces vamos a a probar las bebidas creo que aquí creo que van a estar un poco mejor vamos por probar esta m150 yo pensé que era como miren se miren como alcohol that looks like an alcohol but it's not entonces una bebida energética se dice aquí vamos a ver qué tal no drink energy energy is bad for you vamos a ver qué qué tal está estoy nerviosa dame poquito así está bien te voy a esperar estoy nerviosa ok por algo o sea es como jugo como jugo de manzana pues está bien le voy a dar 6 yo le voy a dar un 7 a esto te di mucho ahora vamos a continuar con ¿qué dice aquí? sugar cane drink es como esto bebida de azúcar de caña miren vamos a probar a ver qué tal está solo poquito también para que no haya así vamos a ver qué tal está sabe como leche esta sabe sí un poco media rarita sabe como leche si tiene el sabor de caña pero muy muy poquito yo a esta le voy a dar un 3 un 2 porque sabe como leche sí como que está muy muy rarita bueno continuamos con sponsor miren a ver si alguien ya la conoce y si no pues aquí se las vamos a estar dando conocer vamos a ver un poquito también para que vamos a ver vamos a ver yo a esta si le voy a dar un 10 porque si está sabrosa amigos un 10 entonces se la recomendamos sponsor la original dice bueno pues vamos a continuar con esto que se ve medio curioso es como leche leche de 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 fresa de fresa leche de fresa miren vamos a probar a ver si no nos hace mal está pruebe y pruebe poquito para que si no nos gusta pues no lo que tal te parece esta un 3 sí porque no tiene muy dice que es de fresa pero no no sabe como fresa sabe como diferente sabor yo le voy a dar un 2 a esa bueno pues se viene la última vamos a ver que tal está miren este es un plus plus original un plus original miren es original plus la original plus vamos a ver que tal está se mira que está bueno a ver vamos a ver más o menos sabe como spray si está bien este se me hace que este le voy a dar un 10 un 9 yo si le voy a dar un 10 porque está bueno sabe como spray y bueno pues amigos este hemos llegado al final de probar las cinco papas de china y también las cinco bebidas así es que esperemos si les haya gustado este video suscríbanse ya apareció Yesa así es que pues los invitamos a que dejen su like y a la gente que por casualidad vea nuestros videos que se suscriba y también que le dé like y que comparta los videos entonces nos vamos a ver en un próximo video y pues esperando les haya gustado Yesa nos vemos en un siguiente video bye